Hechos escalofriantes se vienen suscitando. En esta semana el terror ha circulado en diversos puntos de la ciudad de Guaraz, por los numerosos acuchillamientos que se vienen registrando. Lamentablemente en estos días estamos escribiendo bastantes hechos de sangre, con el tema de las lesiones funso penetrantes, funso cortantes, que se están dando con cierta frecuencia en los últimos días. Al parecer se trata de dos personas con problemas mentales, como si se tratara de hacer una serie. Y ellos planifican sus hechos, ven donde de repente el momento oportuno va a atacar, y esto es lo que está pasando. Muchos lo llaman el loco del cuchillo. El primer caso se dio el día miércoles 13, en el Girón Guzmán Barrón, en el distrito de Independencia, donde Luis Federico Barreto Lucas, de 49 años, fue acuchillado en el cuello por un sujeto encapuchado. Es un paciente que el día de hoy vamos a empezar a despertarlo para sacarlo del ventilador. Se ha estabilizado, su estado todavía es delicado, pero está estable. Digamos que ya no se ha deteriorado su estado. Pero la escena más escalofriante se registró ayer, 15 de febrero, en el pasaje Pumacayán, donde el ciudadano Frank Aurelio Obregón Quirós, de 29 años, fue brutalmente acuchillado en el cuello y diversas partes de su cuerpo, siendo trasladado al hospital de Guaraz, donde lamentablemente falleció por la gravedad de sus cortes. Había tenido un corte a nivel del cuello, a nivel cervical, y ha tenido un tema de un sangrado bastante profuso. El sangrado ha sido tan severo que cuando ha llegado acá al hospital, ya de la lesión ya no sangraba nada, ya no había sangre, ni salga. Entonces, el equipo ha actuado de manera inmediata, se ha procedido a tratar de hacer lo posible, de hacer la reanimación, pero lamentablemente el paciente ha fallecido, por las características, por las enfermedades. Horas después, un menor de 16 años de edad, con iniciales JCJM, ingresó al nosocomio guaracino también con un corte en el cuello, pero éste fue atendido de manera oportuna. Un joven de 16 años ahí, pero tengo entendido del tanto que tengo es que lo han apuñalado. Tiene una lesión en el tórax, que se ha evaluado, y en la mañana he conversado con él, es un joven de 16 años, ustedes entenderán por razones obvias, no vamos a dar la ley de comunicación, pero está despierto, está estable, y indica que ha sido agredido cerca, en la cercanía del puente de Río Quinta. Pero las cifras no terminan, pues en horas de la tarde, una mujer de la tercera edad, identificada como Adela Villanca, fue acuchillada también en el cuello, por un sujeto encapuchado, en el sector de prolongación lusuriaga de la ciudad de Guaras. Vecinos, estar alertas, ya que tenemos a un individuo que está atentando contra la vida de cada uno de nuestros vecinos, por favor, alertamos, y que si ven un joven con capucha negra, nervioso, aproximadamente de 22 años, informar a la base, nuestra base, el seréfono, es el 043-39-6262, le vamos a rogar, y nuestro personal está en inamovilidad, esperando cualquier llamada. En horas de la noche, Zúñiga Alisbán Pilco, de 65 años, fue también atacado por el famoso loco del cuchillo, en el sector 8 de marzo, siendo derivado al hospital de Guaras con un corte en el cuello. Tras los hechos, indignados, diversos ciudadanos salieron a las calles de Guaras en búsqueda, del loco del cuchillo. Luego de una intensa búsqueda, la Policía Nacional logró capturar a Ángel Manuel Moreno Zubieta, de 18 años, quien sería un potencial sospechoso, que habría confesado sus fechorías. En la jornada sartén, Como ustedes ven, estamos haciendo creativos en todos los sectores rurales, tanto en las zonas aledañas, en la misma ciudad, pero sin embargo, no contamos con el número suficiente efectivos, pero estamos trabajando las 24 horas del día. Hay cosas que de repente no se puede prevenir porque lo hacen en lugares desolados, como lo que ha pasado en la mañana en el caso del acuchillamiento. ¿Qué estrategias se están implementando? ¿Sabemos también qué están haciendo de patrullaje a pie? Ustedes son testigos de lo que está pasando acá en Guaraz, la policía está redobrando esfuerzos, estamos haciendo patrullaje a pie, ya no solo en el día, anoche hemos hecho en la madrugada patrullaje a pie por los Guaraz, estamos haciendo resultados positivos. Luego de estos terribles acontecimientos, es urgente que las autoridades policiales y municipales refuercen los patrullajes en la ciudad. Esta vez se logró capturar al presunto loco del cuchillo, pero la pregunta es si este sujeto es responsable de todos los ataques o hay otros inescrupulosos que vienen rondando nuestra ciudad. Tenemos hoy día implementando lo que es un grupo especial para patrullaje, van a ver ustedes en los principales puntos críticos, presencia policial desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en dos turnos, gente que está justo para acercarse a la comunidad y para que sea lo que se denominaba el policía de aproximación, el policía de comunitario, para que la gente vea que la policía se está acercando a la sociedad, que es lo que queremos, que se identifiquen con nosotros. Gracias.